Al cantar este corridón No se vayan a ofender Rancho el Pinal conocido Antes del amanecer Andaban tomando vino Silvestre, Silva y Javier Se dice que discutieron Y Silvestre disparó Javier Méndez cayó al suelo Un amigo lo vengó Dándole un tiro certero Él también muerto cayó Conocido por Leóncito Porque fue buen boxeador Nueve de abril tempranito Año del 92 Cuando ese orgullo maldito Lo hizo mostrar su valor Alfredo con sus amigos A su tumba visitaron Le cantaron los corridos Que a Javier le habían gustado Y varios cuernos de chivo En su honor lo dispararon Javier Méndez ya murió Y queda su hermano Alfredo Dos hermanos de valor Dos gallitos de los buenos Le dolió en el corazón Dejarlo en el cementerio Se fue un hombre muy valiente Le tocó la de perder Querido por mucha gente No lo volvemos a ver El valor como el de Méndez Solo les viene al nacer Lo recuerdan donde queda Que los hermanos paseaban En Tijuana y California Zacatecas y Ensenada Michoacán y Sinaloa Guerrero, China y Chihuahua Lo extraña su amigo Rodó Lo rendón también ventura Lo añora su hermano Alfredo Es una pena muy dura Los García y los Castañeda Cuidarle a Alfredo Por lejura Los García y Cárdenas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.